Nueve minutos, José La Luz. Señores, buenos días a todos, buenos días. Yo va, mira. Mira lo que dice. Nada, hay que saludar el pacto por, saludar el pacto por la educación, pero debemos invitar a su coordinador, Antonio Isaac Conde, para que venga aquí a la mesa del sol de la mañana y entonces no puede explicar los contenidos porque en realidad son más de 35 mil propuestas, ¿no? Lo coordinamos anoche con él en Palacio Nacional, en la firma del pacto. Viene la semana próxima, me dijo que estaba en conversación con Helen. Un saludo para Luisa Binader que lo vi al lado del presidente Danilo Medina firmando el pacto por la educación, Danilo reconociendo que él es el líder de la oposición dominicana. Al lado de Danilo estaba, igual que con la consulta de la ley de la oposición. ¿Y Miguel lo vimos? Yo no sé, pues yo no lo vi. Yo vi a Luisa Binader al lado ahí, de Danilo. El ingeniero Miguel Vargas estuvo presente firmando en representación del Partido Revolucionario Dominicano. Estuvo acompañado por una comitiva de dirigentes del PRD y estuvo presente allí junto con los presidentes de los partidos políticos. Lo que pasa es que quizá yo... ¿Usted refiere al ángulo de la foto? Porque es el amor con la que quieren ganarle al PRD. Lo que pasa es que quizá yo se me cruzó un cable visual ahí. No, y pusieron a ustedes que ganan atrás. Es que en política nada es a lo loco. Claro. Entonces... ¿Y tú crees que Leónel escogió a Hipólito Mejía en el 2012? Fue porque fue a lo loco. Por eso yo quiero reiterarle el saludo a Luis Binader porque Danilo lo ha escogido a él como líder de la oposición tanto en la ley de naturalización, en las consultas, lo privilegió y ahora lo pone al lado ahí en la firma del Pacto por la Educación. Entonces en política nada se hace al azar. Todo está controlado, medido. O sea, que el candidato del gobierno en el PRD es Binader. No sé, pero en principio... Todo está bien. En principio lo que estamos viendo es que Luis Binader y Danilo son canchanchanes. Hay un interés evidente de parte del gobierno y directamente del presidente Danilo Medina en resaltar la figura del dirigente Luis Binader. Eso no hay duda sobre eso. Viene el pelea de eso correcto. En las encuestas de Luis Binader está bien. En las encuestas de todas las que han salido está bien. Por eso entonces hay que escogerlo como líder de la oposición. Yo no estoy diciendo escogerlo. Lo que sí es una referencia importante. O sea, él es más importante que Miguel Vargas. Pero Miguel estaba allá. Miguel Vargas fue consultor de todos los líderes. O sea, se preparó un área especial donde estaban presentes todos los presidentes o los secretarios generales. Porque en el caso del PLD, quien firmó fue el secretario general. En el caso de la Fuerza Nacional Progresista, también el secretario general Pelegrín Castillo. O sea, se habilitó un área especial para los presidentes de los partidos políticos. Y en su defecto los secretarios generales representantes. Entonces ahí estaba Miguel Vargas Maldonado, ahí estaba Tuey de Camps, ahí estaba Kiki Amtún, ahí estaba Pelegrín Castillo, ahí estaba Reinaldo Pared, ahí estaba Héctor Peguero Méndez. No, no estaba ahí por ahí. A él no le interesan esas cosas. A él le interesan las carreteras, los contratos, las pensiones. Y entonces llamó la atención la presencia. El único dirigente político que no era presidente de un partido político, que estaba sentado en el área de los representantes y de los presidentes de los partidos políticos, era el licenciado Luis Abinader. Los representantes de un sector del PRD. Porque lo privilegiaron, igual que con la naturaleza. Porque tal y como tú señalas, hay un interés marcado del presidente. No, no, pero es correcta. Es la correcta. Le pesará. Lo que te quiero decir es que como miembro del Comité Central del PRD, ni como vicesecretario de comunicación de ese partido, a mí nadie me ha dicho que hay una estrategia. Lo que yo percibo como comunicador, que tengo 15 años bregando con fotos y con vainas, cubriendo vainas, es que hay una intención de proyectarlo desde el gobierno. Porque no hay ninguna razón lógica, ni científica, ni táctica, ni estratégica que justifique que Danilo Medina visite a Luis Abinader primero que hay, Miguel. No hay ninguna razón porque el presidente del PRD, el interlocutor válido, el que tiene liderazgo institucional es el Congreso, es Miguel Vargas. Entonces, después de eso de la ley de naturalización, ahora viene esta foto en la firma del pacto. Para mí ese es el acontecimiento histórico más importante, junto con el pacto eléctrico que vendrá después. Pero para mí la educación no es todo. Y el pacto fiscal no es todo. La educación no es todo, pero la educación... Y se parece que fue una foto acordada por Palacio. Claro, porque es la misma. Te estoy diciendo. Eso es que uno no nació hoy en esta vaina. Mírala ahí. Es la misma foto, mírala ahí. La misma foto, la que envió Palacio. Eso no es a lo loco. Cuando ustedes ven que Danilo está rindiendo su memoria en el Congreso y le hacen una toma, un close-up a una persona, todo eso es dirigido. Claro. ¿Entiendes? Hay funcionarios que nunca lo presentan y hay otros que lo presentan 20 veces. Claro. Eso se da por dos razones. O por un interinstitucional o porque el funcionario da cuarto para que lo presente. ¿O no es así? Claro. Entonces, esa foto, eso está dirigido. Inclusive, esa no es la mejor foto. Porque a Danilo no se le ve ni la cara. Mira. Es la cabeza que se le ve. La carba. Esa no es la mejor foto. Yo no hubiese escogido esa foto. ¿Alguno de ustedes hubiese escogido esa foto para mandarles el periódico? Yo le pregunto que son comunicadores los cuatro. ¿Ustedes algunos hubiesen escogido esta foto? No, no. Esa no es la de Palacio. Esa no es la de Palacio. No. Dice Fuente Palacio. No. Esa es la del Takmahal, Eury. ¿Qué? Esa es la del Takmahal en la India. Es la del Kremlin, Eury. Es la foto del Kremlin, Eury. No, solo son dos fotos diferentes. Fotos tomadas en el momento por cada periódico. No mandaban por Palacio. No, no, no mandaban por Palacio. Pero sí todo el ángulo enfoca lo que tú señalas. Claro, porque fue una ráfaga. Pero fue en los medios. O sea, es una secuencia. Esa es la misma toma. Es la misma toma. Pero en ese momento estaba la toma. Porque te dio fotos sobre eso. Pero yo por eso, como tú, saludo a Luis Abinader. Porque él ha logrado un posicionamiento. Es más líder que Miguel. No, no es más que Miguel. Para ustedes sí. Tanto como Miguel. Para el gobierno sí. Por eso yo le dije a Miguel. No, para el país. Por eso yo le dije a Miguel que perdió la oportunidad de convertirse en el líder auténtico de la oposición cuando debió negar el consenso para la ley de naturalización y decirle a Danilo que fueran a pelearlo en el Congreso. Y debió hacerlo y no lo hizo. Pero allá él sabrá cómo maneja su agenda. Mire, el Pacto por la Educación es el documento más importante que se haya firmado en la República Dominicana durante mucho tiempo. Y por eso entonces necesitamos que venga su coordinador aquí y nos explique los alcances en detalle porque las informaciones son muy generales las que trae la prensa y a nosotros no nos invitan a esas cosas porque nosotros nada más somos buenos para ganar elecciones. Pero después que nosotros, que se ganan elecciones, ya. Entonces... Y no solamente al coordinador Antonio Isaconde sino estuvimos también conversando y hemos analizado con Helen para invitar a otras personalidades que han intervenido. Monseñor Agrippino, que es el presidente del Consejo Económico y Social. También doña Elena Villella, presidenta de EDUCA que estuvo con nosotros el día pasado pero para analizar todos estos temas relacionados con el Pacto. Claro, eso no fue de Palacio. No, es que yo no voy al Palacio. A mí no me gusta porque yo digo que el Palacio... Pero tampoco me invitaron. No, a mí no me invitaron. A mí no quiero que me inviten a nada de esa vaina. A que Julio y Auri fueron. Yo no sé. Yo participé, pero no como comunicador sino como presidente de la Comisión de Educación Superior del Congreso y estuve acompañando al ingeniero Miguel Vargas. O sea, dejaste al periodista fuera. No lo dejé fuera, pero simplemente fui en mi condición de diputado a la presencia del pacto. Pero entonces, este pacto tiene un alcance hasta el 2030 es un, yo repito, es un acto histórico participaron 35 mil personas Relajaron la firma Relajaron la firma, perdóname ahora, escúchame José, ahora que tú dices eso, Melton Ahí firmó gente Ninguno de ese tiempo cuenta No, no, cuenta Pero es interesantísimo, no te apures porque son cosas que no se habían planteado Lo tomamos en cuenta, pero cuenta Después más tarde tú planteas cualquier otra cosa Julio, tenemos un panel, ese panel No, sí, sí, el panel cuenta cuando es así Víctor, tú vas a decir que Todo el que está comprometido con la educación No, 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 no Relajaron la firma El populismo traicionó Por ejemplo Mira, ahí firmó gente que no ha leído ni un párrafo del pacto educativo No, no, no Yo no quise Yo no quise Yo no quise Ahí había gente Perdóname, Julio Mira, ahí había gente que llamaron a firmar que lo primero sorprendido cuando se pararon a firmar fueron ellos mismos ¿Quién, por ejemplo? Yo te voy a dar la lista de los firmantes Vamos a buscar la lista de los firmantes Pero eso es público Pero oye lo que te estoy diciendo Yo le digo Que llamaron a firmar Llamaron a firmar personas Que los primeros sorprendidos fueron ellos Oye, yo no quise priorizar en el comentario en las cuestiones de De formalidad En las cuestiones de forma Pero hay formas que son importantes Yo entiendo Yo entiendo que Dígame Hay cosas en las que hay que ser muy cuidadosos Hay cosas en las que hay que ser cuidadosos Ahí estaba el presidente del PRD El PRD No, no, no Que estaba ahí Ahí está ¿Y por qué no lo pusieron ahí? El presidente del PRD Firmó Entonces Si tú estás destacando Si tú estás destacando Que Tiene el apoyo de todos los sectores En eso tú tienes que ser En eso tú tienes que ser equilibrado Si no va a aparecer Miguel Vargas Ahí No debió aparecer más nadie No debió aparecer más nadie Ahora Si va Si aparece Miguel Vargas ¿Pero por qué Miguel no está ahí? Debieron aparecer otros Pudieron Pudieron Es que el protocolo del palacio Es que ordena las cosas Nadie 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 Pero o sea Mira yo cubrí el palacio por ocho años Está bien Pero por qué Miguel Vargas Miguel no está ahí Mira Porque ¿Qué es lo que pasa? Para los fines Oye lo que dice Julio ¿Por qué José tiene razón? Para los fines del país Para los fines del país Que ve lo que ve la fotografía Está bien Pero por qué Miguel Vargas Lo que ve la fotografía Y lo que enseña toda la televisión En su portada hoy Son las fotografías Está bien Pero oye Esa fotografía Lo que estaban ahí Son Atuay de Cans Y Luis Abinader Pero Julio Esa fotografía No dice fuente externa Si fuera el palacio que le envió Todos los medios dijeran Fuente externa Pero Eury Es la colocación Es la colocación Que tiene un orden La fotografía Te lo voy a dar En la colocación Tú no ves En la House of Car En el piso La política No En el primer capítulo Él dice La política Es como bienes raíces Es cuestión Es cuestión de ubicación Pero en las ruedas de prensa En el piso Te ponen el papelito De donde tú tienes que estar parado El nombre de que va El protocolo El espacio está numerado Tú pones tu zapato Ahí donde está tu nombre Que el vicepresidente quitó La gente no se da cuenta Igual que la silla Pero está puesto ahí Ahora Víctor ¿Por qué Miguel Vargas? Si he parado El orden de la colocación Lo establecen ahí El orden de la colocación Es la foto Víctor ¿Por qué Miguel Vargas No está ahí? O no estaba colocado O sea Esa gente tenía su nombre Puesto ahí No, no Mira Tú ves la foto Mira Tú ves la foto No Yo pregunto Yo no tengo información Pero por qué Miguel Vargas Pero mira la realidad Pero por qué Miguel Vargas No está ahí El protocolo del palacio Que organiza eso Tú me pregúntame Si a ti ¿Por qué Miguel Vargas No está ahí? Porque hay un interés De parte del presidente Pero le dijeron Que no se pusiera Pero tú me escuchas Porque me hiciste una pregunta La pregunta es la siguiente Pero oye Pero me hiciste una pregunta No, pero me hiciste Porque es un líder de oposición Pero me hiciste Y hay tantos opositores Pero tú me hiciste No, a mí no es líder No, es un líder Tú me hiciste una pregunta Ajá A mí me dijiste Víctor, ¿por qué no está Miguel Vargas ¿Qué hizo? ¿Tú me permites responderte? Dime A mí me preguntaste ¿Por qué no te la foto? Porque hay un interés De Danilo Medina Presidente de la República Y del gobierno No, pero es un argumento De que anda pa'l carajo Pero fue a mí Que tú me hiciste la pregunta Pero escúchame por favor Porque tú me hiciste la pregunta Porque hay un interés De Danilo Medina Y del gobierno De Danilo Medina De proyectar La figura De Luis Abinader Es que el ángulo En todas Pero eso son Fotos de los periódicos No de palabras Está bien, Eury Está bien, Eury No, arriba no Cabe fuera